La Feria Nacional del Campo, FERCAM, que se celebra en Manzanares, es el escaparate para mostrar al mundo las novedades más punteras en el sector. Presentamos las novedades de las tres marcas. La marca FEM presenta el tractor este que tenemos aquí atrás, el GEN 7, 728, 260 caballos. En Valtra tenemos también la novedad de la nueva serie Q, tractores grandes, de 300 a 400 caballos. Y en Masi también tenemos la novedad de un tractor grande. Las tres marcas vienen a lo grande, presentando modelos de más de 300 caballos. En especial lo que tiene es que es un producto que ahora mismo hay muchos problemas para el suministro, que es el tema de la pica. Es un vehículo que en esta zona y el tema de agricultura y demás se mueve muy bien el vehículo. Y el resto de marcas están teniendo muchos problemas de entrega. Mitsubishi, que lo teníamos anteriormente, ha dejado de traerlo a Europa. No ha dejado de fabricarlo, pero lo que ha dejado ha sido de traerlo a Europa por el tema de emisiones y demás. Y esta marca, bueno, pues nos está aportando el producto que necesitábamos. Hasta el domingo este recinto de más de 120.000 metros cuadrados será epicentro del sector agroalimentario y las perspectivas son optimistas. La verdad que estamos viendo bastante público. Ahora, sobre todo por la tarde que apetece más, porque por la mañana hace más calor, ¿no? Pero sí, la verdad que muy contentos con todo el público que está viniendo y pues preguntar, pues es un poco como todos los años. La maquinaria se sigue interesando, sobre todo por los manipuladores, de cara a la campaña que ya está en mitad. Son numerosos los ciudadanos de distintos puntos de la región que se dan cita en la Feria Nacional del Campo. La verdad es que sí, venimos todos los años. ¿De dónde sois? De Ciudad Real. ¿Y venís todos los años por algo en especial? Pues porque nos gusta, nos gusta ver la maquinaria agrícola y nos gusta ver por siempre algún cochecillo, alguna cosa. Y a mí me gustan los coches y siempre me gusta ver las nuevas novedades y todo eso. Sí, tenemos algunas parras en parrado, pero no tenemos mucho, entonces queremos ver algunas vendimadoras de segunda mano. Porque hasta ahora ustedes vendimian en normal, con vendimia tradicional. No tradicional y mecanizado, pero nos vendimian gente ajena a nosotros. En total forman esta edición 204 expositores, una feria que espera batir récord de participación y volumen de negocio.